Hola amigos y amigas de Toma Nota. En bloques anteriores y en ediciones especiales hemos hablado sobre la fake news. Bueno, al parecer la agencia oficial de noticias y casa rosada también están tomando notas de este asunto, no solo porque lo decimos nosotros, sino porque en realidad ya esto ha sobrepasado cualquier expectativa buena o mala en nuestro país. Han lanzado la plataforma Confiar. ¿De qué se trata Confiar? Confiar es una plataforma a que la van a poder observar ingresando en www.telan.com.ar, que es la agencia oficial de noticias, en donde te brinda distintas herramientas y distintas aclaraciones con respecto a la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Ellos sostienen, en realidad, la definición universal es la propagación de información falsa a la misma velocidad que se propaga la información verdadera, es decir, la competencia de la información verdadera con la falsa constante con respecto en este tema puntual del coronavirus. La plataforma Confiar consta de algunas pestañas, entre ellas tenés herramientas de trabajo para poder laburar desde la materia comunicacional con toda la información fidedigna, que ya te lo dijimos, la podés encontrar en www.argentina.gov.ar. Pero además tiene algunas aclaraciones con verdadero y falso, que es un dato que eso suministra información positiva no solo a los que trabajamos en los medios o a las que trabajan en los medios, sino al público en general, a la gente en particular, a la que ingresa telam.com.ar, encuentra el banner de la plataforma que nosotros te estamos mencionando, que es Confiar, y vos inmediatamente ahí podés desmitificar tus propios prejuicios con respecto al coronavirus. Esta decisión del Gobierno Nacional y de la Agencia Oficial de Noticias Telam tiene que ver por la enorme propagación y la veloz propagación de información falsa que hemos tenido en nuestro país en los últimos días. Es impresionante a través de Facebook, de WhatsApp, de Twitter y de todas las redes sociales como Instagram también, la difusión de videos falsos, de formas falsas de propagación del virus, de lugares en donde te cobran y no te tienen que cobrar, el envío falso de cuentas bancarias para que vos puedas abonar cualquiera de las boletas de tus servicios. Es por eso que la plataforma Confiar lo que hace es suministrarte los datos precisos para que vos justamente confíes en la información que te están dando el Estado y la Agencia Oficial de Noticias Telam. Es muy recomendable, ustedes ingresan si lo hacen desde la Compu, en el margen derecho van a encontrar el banner que dice Plataforma Confiar. Si lo hacen desde un celu o desde una tablet, al final del resumen de noticias encontrarán el banner de la Plataforma Confiar. Es muy didáctica, es muy breve, tiene información concreta y precisa. Ustedes cliquean la opción que ustedes quieran observar como herramientas de trabajo, verdadero o falso, qué es la infodemia, de qué se trata la Plataforma Confiar y se pueden enterar de manera fidedigna y correcta sobre lo que está sucediendo en nuestro país con respecto al coronavirus. Desde Toma Nota, desde nuestro bloque, es nuestro humilde aporte para tratar de combatir y seguir combatiendo las fake news que están cada vez más, más presentes en el tratamiento informativo del coronavirus y de la pandemia. En los sucesivos bloques y en los sucesivos especiales que vamos a tener en Toma Nota, vamos a hablar sobre cómo combatirlo a través de las aplicaciones, qué tener en cuenta cuando te llega un mail para pagar algo, para abonar o no abonar, qué es la información que necesitas tener y por supuesto, además, todas las plataformas que puedes utilizar en este aislamiento preventivo social y obligatorio.